Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sale bien que ni consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veas y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sale bien que ni consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la veas y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Gracias.